Con una vieja mirada Y hombre de barba cerrada Con un acento de orden Así le habla su plebada Caballero y buen amigo Alfredo Beltrán se llama Como si fuera el mochobo Así los chicas su raza Siempre los miro cargados De su vida o de balada Si calienta mucho el sol Se encuevan con todo el carla Por eso es jefe en la trío Lo tiene y el merecido Lótero para las cuentas La mano para el amigo Caricias para las damas Balas para los enemigos Odio de dos en la mañana Bajadores y bandidos A morirás del gobierno Y a los más agradecidos Por donde pasa el mochobo Queda bien limpio el camino Se aproxima un treinta y dos Puntó con un treinta y seis El siete le dice al veinte Quiero que se ponga el cien Lo espero en la veintisiete Empezando a amanecer Empezando a amanecer Para playas en Guerrero Para tequila en Jalisco Pa' mujeres culiacas Ningún es va a diraguato Pa' un buen amigo un abrazo Y ahí nos miramos al rato ¿Cómo no es igual un amigo?